Muy buenas compañeros del Metal, aquí estamos un día más en Pixelmon 4 Yeah Yeah Al final vamos a acabar a... Como siempre, cantándolo Un boss, un boss ¿Un boss? ¿Otro? Sí Madre mía, por favor, ¿qué pasa con los bosses aquí? Porque acabo de... Ah, acabo de hacer de spawn Me cago en... Era un Golduck You're Fail Agor Me voy a matar a este Golduck You're Frigolord No, ¿cómo sería el nombre de Frigo pero en fail? El mío es Fail Agor El tuyo sería... Es que el tuyo pega más porque... Bueno, ya sabes Eh... ¿Cómo que ya sé? ¿Qué capturaste al final? Magnemite y... ¿Cómo que ya sé? ¿Se dio Frigo? Ya, 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 ya sabes En fin, capturé dos Pokémon Sneasel, le quiero capturar, déjamelo Ah, bueno, vale Venga, pues no capturo yo ninguno Miro Me gusta mirar, ¿sabes? A ver, puedes capturar otro si quieres Pero yo quiero capturar un Sneasel Venga, captúralo tú No, 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 sí, no veo ninguno ¿Dónde está? Ah, pensé que lo habías visto No, que acabo de recordarlo Que podemos capturar ¿Un Marril? ¿Has capturado un Marril? No Pues está aquí Captúralo Ven para acá, Marril Es que solo veo Magnemite ¿Sabes? Quiero irme a Montem Realmente Quieres irte a Montem a levelear, ¿verdad? Sí Aquí hay un Sneasel ¿Lo quieres o lo capturo yo? Captúralo, venga Bueno, ya envío un Sneasel Voy para allá Un nivel 30, perfecto ¿Has capturado Marril al final o no? No Vale Ah, muy bien Y huyes Y huyes Muy bien Vamos, Sneasel Captúrate, captúrate, captúrate Waiting, 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 waiting Ahí está Capturado es Sneasel Perfecto Vámonos A ver Voy a ponerlo en español El juego Si quiere Porque a lo mejor no quiere, ¿sabes? Tiene problemas No, es que tarda en ponerse Ahí está Ya está, perfecto Que mucha gente Me ha preguntado a lo largo de la historia de Pixelmon Cómo se cambiaban para que los ataques y todo se vieran en inglés Lo que acaba de hacer Fola Cambiar el Minecraft a español Ya está Y ya está, ¿no? No hay que hacer nada más Vale Vamos al centro, ¿no? No, si todavía falta uno Que no, con A Sí ¿Tú cuántos capturaste? Uno Y tú tres Joder, entonces, tío Había un Mariel Me cago en la cona Bueno, veo un Swainab Puede valer, ¿no? Sí Yo estoy capturando un Piplu A ver si se captura Ven para acá, Swainab Ven para acá Bueno, es por la noche A lo mejor por la noche aparecen diferentes A lo mejor aparece Jinx Hostia, es que Tener a Jinx es como tener a Hypno, prácticamente Jinx me da un mal rollete Jinx da un poco más de mal rollo, ¿eh? O sea, Jinx, tío Piplu no se quiere capturar Mucho mal rollo De hecho, la Jinx que sale es negra o es morada? Negra Pfff, más mal rollo aún, ¿sabes? Creo que era negra Veo Primplups A ver si sale algún poco de tipo Fantasma Hielo Como por ejemplo Alguno que no me acuerdo Veo un Empoleon ¿Suainab al final la has capturado o no? Eh, no Pues voy a intentarlo yo con este Le he matado sin querer Por Dios, tío No encuentro ninguno ¿Por qué? Encuentro Ultra Ball, venga Ah, joder, tío Encuentro luz, pero no Tampoco hay ningún templo ni nada, ¿eh? Veo un Seal Y un Swainab No vamos a encontrar ningún templo ¿Ya está capturado? Sí Perfecto Perfecto Ya está, ya está Pues ya está Reto conseguido ¿Vamos a Monta y le hacemos un reto en Monta o qué? Y vamos a Monta, sí Y además quiero capturar a un Vagon ¿Te acuerdas que te lo dije hace tiempo? Y yo a Veldum Porque es el que va a sustituir a Tropius para volar Yo quiero a Veldum Quiero un maldito Metagross Y quiero un repartir experiencia Si se puede pedir A mí me falta un Pokémon más Por elegir en mi equipo Si se puede pedir Quiero un maldito repartir experiencia Sí, yo también lo te digo Si se puede, si no se puede No pasa nada Ya estoy aquí, ¿eh? Voy para allá Ahí está Me pregunto por qué escribirá siempre todo el nombre Es algo que nunca voy a entender Pudiendo escribir FR tabulador Y ya está Echa el libro, anda Echa el libro Toma, anda Quédatelo Porque luego pasa lo que pasa Y te cabreas como ayer Me fui a por comida Y encima te di comida No te quejes Vamos a Monta En Maremag Quiero ir a Maremag Hostia Me he ido sin querer a Me fui sin querer a Totarbores Captura cinco Pokémon Con cinco Valdes distintas Muy bien Perfecto Que me encanta Me encanta Gran reto mejor persona Me cago en la cona No me mola Pero voy a levear Y ahora hacemos el reto Con un poquito de calma Vale Yo voy a Un boss ¿Confiramos el boss? No, no, no lo confirmamos Es un Golur normal y corriente A ver Yo voy a capturar un Pokémon ¿Y Vagón salía por el día o por la noche? No me acuerdo Veldum creo que era por el día No, no te he dicho Veldum Vagón creo que era a todas horas No Veldum era a todas horas Voy a curarme Veo un vagón Veo un vagón Veo un vagón Un vagón Hazte tepi Un momento que voy a curar Un second Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta ahí Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta ¿A qué nivel está? 15 Perfecto Creo que le puedo bajar un poco la vida Además Es bueno Es pequeñito A lo mejor no te gusta Vale, está bien Vale Voy a curarme Porque se me ha olvidado Porque me han paralizado millones de veces Pero se me ha olvidado curarme A mí también me ha pasado lo mismo Un Hundun Es verdad, quería un Hundur Sí, es verdad Es cierto, es cierto Quiero Hundur y Veldun Son los Pokémon ahora mismo ¿Qué más? No, me lo he cargado En serio Frigo, tienes un problema con cargarte a los Pokémon Pues si tú también lo haces Madre mía Qué Graveler, tío Yo lo digo y tú no He visto el Graveler más pequeño de la historia Madre mía, la historia Mira otro vagón, ¿ves? Eh, ¿qué haces? ¿Por qué me imites? No, no Al 5 ¿Cómo le bajo yo al 5 esto? Que no me imites, Frigo Te calles la boca, madre ¿Por qué me imitas? Te estoy imitando Te estoy imitando Me lo he cargado Me lo he cargado Está al 5 Está al 5 Aquí hay un Hundur, si lo quieres Aquí hay un Hundur, si lo quieres No lo quieres No lo quieres ¡Ven para acá, Hundur! Paz, paz, Frigo, paz Paz, ¿vale? Eres muy tonto Paz, ¿vale? No, no, no ¿No quieres paz? No Venga, Hundur No mueras, por favor No mueras, no mueras Persecución, no le mates Bien, bien, bien Este Hundur va a ser mío Va a ser mío Otro Pokémon Que tarda en evolucionar Como si no hubiera un mañana ¿Sabes? Vale Creo que es perfecto para Capturarle Otra bol Venga, Hundur Tienes un PS Hundur Por el amor de Arceus Por el amor del Dios de Alga Es fácil Captúrate Pues no ¿Cómo que fácil? No es fácil Yo capturé uno Pues a lo mejor tuviste una suerte increíble No Vamos, Hundur Vamos, Hundur Estoy de un de Ho-Ho Hundur Si me sale ahora Sí, ahí está Capturadísimo Hundur Vale, me queda Encima por la noche Solamente Bedlun Y a mí Me quedan dos todavía Y uno no lo tengo claro El equipo que quiero Si ves un Bedlun Avísame, ¿vale? Vale Por el día salen más Acuérdate Ya, pero Joder Y si ves un Vagón Avísame también Vale Veo un Roggenrola Veo un Shellgon Pero no te vale, ¿verdad? Digo, veo Metans O sea, veo Metans Y no veo Bedluns ¿Qué me estás contando? Había una versión Que en Metans Estaba bugueado Y era invisible ¿En serio? Sí Veíamos Pokémon invisibles Qué mal rollo, ¿no? No, no se veían Eran invisibles Sí, pero da mal rollo, ¿no? Saber que Estas No sé, hay Pokémon Si no los ves Es como Fantasmas Sí, fantasmas Pokémon No, por favor, fantasma De la torre de lavanda Sí Qué mal rollo da Pueblo lavanda, perdón Ciudad lavanda, iba a decir Da mal rollete No Tú sabes la historia, ¿no? Sí, claro Da mal rollo, mal rollo Mariconas ¿Cómo que mariconadas, tío? ¿Qué dices? A ver, he visto una cueva aquí Pero Joder, macho No veo nada que me interese O sea, sí Yo quiero ver un Beldum Pero me da mica Hasta que sea de día Pues como que no O sea, ese vagón No veo ningún vagón Si encuentras Esta de las Spikes De juego Avísame que voy para allá Por si acaso Estaba ahí yo antes Te lo he dicho ¿Ves cómo no me haces caso Cuando hablo? No te he escuchado, tío Si nunca me escuchas Es como hablar con una Puñetera pared No me deja cambiar Y me va a matar A mi cagüen Me va a matar a mi cagüen ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Me ha matado Jódete ¿Dónde estaba el bioma? Mira, veo un vagón aquí, ¿eh? Lo veo ¿Qué nivel está? Eh, 17 Está guay, ¿eh? No, si la cosa es como bajarle la vida Haz con Pilloto, venga Si quieres Si quieres lo intento capturar yo Y... Vale, vale, vale No le he quitado ni la mitad La vida contornado Bien, ahí estamos Perfecto Vale Esto va a ser difícil Eso seguro ¡Esto va a ser difícil! Vamos, vagón Por favor Captúrate Y Veldum Venga Veldum sí que es difícil Es que eso Es mortal Tío, Veldum Por Dios, ¿eh? Me rayo Chat ya O sea, he visto metan Si no veo Veldum Yo me parece, no sé Me parece increíble Si loco por el día vas a ver alguno Seguro, pero es que Hasta que sea de día, pues Joder, macho No se captura, ¿eh? Yo creo que es lo mismo Es el mismo ratio, ¿eh? No, no, no Que Veldum No, no, no Te aseguro yo que no Es imposible que tener el mismo ratio que Veldum ¿Veldum cuánto tenía, decías? Lo mismo que los legendarios Tres Está bugleado, ¿eh? Yo creo que está mal hecho No, no, no Está hecho así, apuesta Está mal hecho Se ha visto todos los Pokémon de este idioma Me cago en Excepto Jho y Veldum Que son los únicos que quiero O sea, es que Qué fuerte, tío Si tuvieras que decir un legendario que va a salir en esta serie ¿Cuál es? Salir, salir aleatoriamente, ¿eh? Jho ¿Seguro? Sí Yo pondría la mano en el fuego por Suicun ¿Suicun? Atrapado ¿Por qué Suicun? No sé Me viene a mí a la cabeza Vamos a llegar a Maremagnon Y un Suicun va a salir No sé, no sé Es lo que me viene a mí a la cabeza Pues a mí que me salga Suicun Pues como que me la pela un poco, la verdad, ¿eh? A ver, Suicun Mola, ¿no? Pero me gusta más Jho Bueno, que puedes salir Que puedes creer lo que tú quieras Pero es que va a salir Suicun Sí o sí O sea, no hay más ¿Cuál es tu...? De hecho, ¿cuál es tu legendario favorito? Mi legendario favorito De hecho, ¿nunca te he preguntado cuál es tu Pokémon favorito? Sí, Snorlax Y te lo he dicho un montón de veces Ah, es verdad Cierto, cierto ¿Y tu legendario favorito? Yo sí que no te lo he preguntado Estoy donde hay Jhoho, por cierto Voy para allá Madre mía Lo he hecho a posta, lo he hecho a posta Eh... ¿Legendario favorito? Es que, uff Hmm... No sabría decir uno exactamente... Solo uno Hmm... Piensa Adri Pero digo que tampoco es tan difícil, ¿eh? Que a lo mejor... Yo que sé No, Jhoho no es ¿No es Jhoho? No ¿Y quién es? No sé, no sé, no sé No sabría decirte, ¿no? Mewtwo a lo mejor Mewtwo Me gusta mucho Hombre, Mewtwo está bien, ¿eh? Mewtwo está bastante bien Además, es un legendario que tiene historia ahí a tope Hmm... Pero a mí me gustan más los legendarios... O sea, a ver, exceptuando Jhoho Los legendarios dulces Me gustan mucho O sea, ¿cuáles son, no? Los... Los chiquitines Los Mew, Celebi, Girachi Sí, sí Mew sí, pero... Y Celebi también Pero Girachi no A mí Girachi me gusta bastante Y... Y Mew Yo creo que de los... De los dulces... Mew sí, la verdad Mew mola muchísimo Es que el diseño de Mew es tan redondito Y tan kawaii ¡Es tan blandito que me quiero morir! Pero luego es súper potente, así que no sé A mí... Coño, es de los legendarios que... Que primero conocí En fin A mí me gustan más juegos, ¿sabes qué? He dicho que captura vagos, ¿no? Sí, sí A ver Eh... Me gustaría... ¡Por terra! Oye, Beldun Bueno, dejar de evitar el ataque Estás evitando un terremoto ¿Cómo es posible? Eh... Beldun Mmm... ¿Sales? ¿No sales? Hoy voy a... Va a evolucionar Marstomp Beldun ¿Sales o no sales? Pues si no sales ¿Por qué no? Es un no, supongo Mira, un Smergel Hacía tiempo que no veía un Smergel Por cierto, ya hemos capturado uno con una Ultra ¡Guau! Claro, claro Ahora hay que capturar cuatro más con cuatro diferentes Pokeball, Superball Y... ¿Qué más? No sé lo que sea Joder, pues no hay muchas Hay un montón Ya, pero que tengamos en casa No, no sé si se hacen, joder A su caso vienen bien por la noche Por ejemplo Sí, es cierto La Casaball es mejor que la Ultra Por la noche Sí, un poquito mejor ¡Uop! Tío, no veo un Beldun, tío Es que me parece increíble Es que es increíble, tío Es que es increíble La mala suerte que tengo con los juegos, tío Es que no... En mi vida ¿Cuántos legendarios me han salido en mi vida, tío? Quitando los legendarios Entre comillas bugueados Que salen porque sí Quitando luz ya de Pixelmon 3 ¡Es que no me ha salido ninguno! Sí, Miu salió Lo encontré yo Miu salió y lo encontraste tú ¿Y de qué me sirve eso? Es que no me acuerdo de ese momento Bueno, los pájaros Me acuerdo de ese momento, tío Un momento de... ¡Hostia! ¡Madre mía, un Miu! Y estuvimos buscando... ¡Un Miu! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, ¿qué dices? No, no puede ser, no puede ser ¡Un Miu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un Miu! ¡Ja, ja, ja! ¡Había capturado! ¡Capturado! ¡Ja, ja, ja! Con la primera, además Es que fue increíble, tío Es que no sé A ver, me gustaría... Fue Dedic Dedic, fue Dedic Dedic Sí, Dedic ¿Quién es Dedic? Que fue Dedic ¿Qué? Que fue la polla, vamos ¡Madre mía! ¡Joder! No lo había pillado nada Se me ha bugueado, tío, el juego Normal En los combates Se me ha quedado esperando, esperando, esperando Esperando, esperando Normal Normal, porque es que el chiste ha sido tan malo Que hasta el juego Le ha dado ahí en plan un síncope En plan... No, el chiste no ha sido malo Porque no ha sido un chiste Es una frase y ya está Dedic Ha sido Dedic En fin Bueno, chicos Habló el que solo dice comentarios Inteligentes No Más que tú Lo dudo A ver, frío ¿Cómo te lo explico? A ver ¿Cómo me explico? ¿Nunca has pensado? Esto es una cosa que yo sí he pensado Que... Que... Cuidado, eh Es que es una teoría, tío Preparados, preparados Que va Que todo fuera en plan como la peli de... De Jim Carrey Del show de Truman Es decir Que tú fueras un protagonista de algo O fueras en plan... Bueno, sí Un protagonista de algo Y los de alrededor estuvieran actuando Sí Unos amigos y yo hacíamos la broma Eso Eh... Es jodido O sea... Realmente... A ver Yo sé que esto Va fuera de... Digamos de... Del respeto hacia los humanos Entre comillas Pero a mí me gustaría A mí me gustaría Ver un show de Truman Real A mí no A mí sí me gustaría, tío Es como... No sé Yo sería a lo mejor Los que hacían las manifestaciones Para... Sería de esos, claro Para que no se hiciera Joder, hostia Muy bien A ver... Es súper raro el juego, tío El esperando Pasa como demasiado rápido Es súper raro Ah, eso es el error Sí Pero se arregla, eh Sí, bueno, no sé Es súper raro, tío Venga, Adri Que tienes que... Bueno, si te va a dar tiempo de sobra Hostia, si está al 35 ya Sí, sí ¿Cuánto queda? Ya, mucho tiempo todavía Mucho tiempo todavía Suficiente Suficiente Eh... Suficiente como para encontrar un Veldum Sí Quizá Sí, sí, sí No, ¿verdad? Sí, no Sí, sí, sí Porque es que no he encontrado ninguno todavía, tío Es increíble, tío Vámonos Está evolucionando Al Swamper de mierda ese Sí Que has comedado a Swamper Empezó en el nivel 5 en el episodio de ayer tuyo Y está ya al 36 Joder Frugo ya ha cogido carrerilla farmeando, señores Oh, qué bonito Swamper Y yo me he estancao con Crobat con felicidad 82 Es que... Golbat, perdón, eh Crobat todavía no Es verdad Golbat, es cierto No hace falta que me lo recuerdes Pero bueno, vale Bueno, vale No, no Ahí va, ahora me he... Ha muerto Tropius ¡Oh, Veldum! Bien, venga Veldum, ven pa'cá ratita Que solo quiero verte la colita Ven pa'cá Dos Veldum, el nivel 6 Madre mía Ahí va, ahí va, ahí va Ya está, perdona, chicas Ya está A ver, a ver, placaje Vamos, vamos, vamos Está luchando contra un Veldum Por si no ha entrado eso Captúrate Veldum 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 Sal ratita Solo quiero verte la colita Vale, está en rojo Frigo, levantad todas las manos Como si fuese Goku Y Veldum Captúrate Yo estoy levantando las manos Yo estoy levantando las manos Veldum No, no, no No quiere, no quiere No quiere Ya te dije que tiene ratio de legendario Segunda oportunidad Veldum Captúrate, levanto las manos Le vas a capturar a la cuarta Levántalo Me cago en la madre que me parió A la cuarta Fola, a la cuarta A la cuarta Vamos Veldum Vamos Veldum Tercera oportunidad Veldum A la tercera para vencida ¡Hax! Ven aquí, Hax ¿Qué? Hax, captúrale No No se quiere capturar No se quiere A la cuarta, de hecho A la cuarta A la cuarta ¡Vamos Veldum! ¡Vamos Veldum! ¡Vamos Veldum! ¡Vamos Veldum! ¡Vamos Veldum! ¡Vamos Veldum! No, a la cuarta no ha sido A la quinta quería decir Quería decir a la quinta Yo digo a la séptima Vamos, 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 vamos A la quinta, a la quinta, a la quinta Es que me cago en la Kona Y es que encima está haciendo Tectown que es derribo Y están matando, se está suicidando Y es que me voy a cagar en toda tu puñetera Kona Vamos Veldum, por Dios Veldum ¡Veldum! ¡No te suicides! Vaya Y yo no tengo Pokémon ahora Encima veo a otro Veldum y ha despauneado Me cago en toda la santa Kona, tío Joder, macho O sea, ya no estoy acostumbrado a ir andando sin volar ¡Me cago en todo! Venga, te doy unos minutos y dos más Venga Y se pone a llover aquí Creo que no, que no Que no quieres Que no me apeldo ¿No quieres intentarlo más? Que tío ¿Qué puedo hacer? Tres de radio, ya te lo dije Te dije que en Pixelmon Adventure Capturé a todos los Pokémon Estuve pensando en utilizar una Master para él Joder, ¿en serio? Y gasté como, ¿qué? 200 Ultra Balls, a lo mejor No, más, yo diría ¿Más, en serio? Sí Es el Pokémon que más me costó de capturar Más que ningún otro Mía, tío, en serio ¿Y cuando lo capturaste, cómo lo capturaste? ¿Con un Ultra Ball o con una Master? Ultra, ultra Y al final Fiesta, ¿no? Joder, ya ves No sé dónde está el medio Necesito volar Yo paso el frío ¿Pasas? Sí Me voy contigo Bueno, nada, chicos Fola se rinde Es un poquito, ya sabemos Y nos vemos mañana en el canal de Fola ¿Podéis suscribiros? Quiero un veldum Quiero un veldum Lo tendrás Prometido Quiero un veldum El corazón de enano Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto con más ¡Chao! ¡Chao!